bienvenido al canal de 0 1 como siempre trayendo contenido urbano mi gente suscríbete a mi plataforma de like y comparte en este vídeo mi gente dejen los comentarios de él me gusta y apoyen a mi hermano armin que está aquí trayendo un contenido importante que tenemos para hoy hermano mío el tema de cocuyuela ya no el doble a que está pasando que tuvieron un pequeño choque los dos temas nuevos que ellos tiraron las dos músicas o sea por soltar una música el mismo día no al mismo tiempo o que yo que mira ese tema muy importante es muy importante porque en la cabina de a los focus radio show se estaba hablando también sobre un tema así que aquí en la república dominicana el género urbano se está tumbando el tema uno contra otro publica uno y en dos horas publican otra música más o sea que no hay un control tumbándose la música por eso que no 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 como que no aportan hacia la hora de pegarse porque viene el cherry tiene una música claro pan a ratico de que dos horas después de que tiene una música haraca kiko viene la del cherry el cherry y la promociona heavy heavy pan se pega la de haraca kiko la promociona pero no 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 se pega mira en puerto rico hay un acuerdo sobre eso claro por eso que cuscuyuela está aquí ya con anuel y dj topo también lo dijo en la plataforma de a lo foco que radio show mi gente ahí está jailín y la perversa van a tener una música el mismo día el 14 de febrero pero es que yo tengo una duda grandísima no sé si tú también la tenga cual duda es que que si la música va a ser de ella dos juntas o base una música de jailín y una música de la perversa separada es separada claro y la van a tirar el mismo día y el mundo y el mundo no se va a acabar pero mira como cuscuyuela subió un vídeo hablando mal de anuel y diciendo insultándolo claro él no es dueño del género no y ahora mismo ya en la cosa han cambiado demasiado entonces youtube está demasiado grande ahora si ellos pertenecen a la misma compañía se ve feo tú me entiendes pero anuel tiene su vida tú me entiendes tiene su proyecto tú me entiendes y él puede soltar cualquier contenido a la hora que él quiera a la hora que él quiera porque no tiene ningún compromiso con nadie y son dos músicas muy diferentes la música de él está allá en el patio puerto rico yo creo creo que así si no me equivoco y la de aquí en la república dominicana pero y también son tienen diferencia de género porque la de cocuyuel es rap y la de de va de anuel doble a es un trap claro claro como la de ocario yo creo que de mi punto de vista yo creo que cocuyuel es lo que está buscando sonido con eso la verdad de verdad está buscando sonido para pegarse bien porque tenía mucho que no estaba sonando no desde la prenda de la claro no estaba sonando el remy de la prenda mi gente y también el alfa se lleva el bugatti de aquí de la república dominicana antes de cumplir los 90 días el alto inteligente para que no lo multe claro porque si pasa de 90 días el alfa iba a pagar 98 millones de pesos dominio lo que es ahora estarían bien 98 millones nosotros oye ahora al alfa se lo están comiendo en las redes sociales porque el alfa anunció que ese bugatti viene aquí a la república dominicana hacer un car show para buscar dinero y dárselo a la gente que lo necesita y el car show no se realizó se realizó yo nunca nunca me llegó es esto no él lo anunció a través la plataforma los foques radio show a través de una llamada con santiago matías y dijo que el bugatti era para eso y no lo hizo entonces el alfa quedó como un mentiroso delante de la gente y él dijo que él no viene a través de bugatti a la república dominicana hacer el lujo a su misma gente y al contrario hicieron vídeo el bugatti ando casi santo domingo completo pero lo que te iba a decir era que este día estaban hablando sobre el bugatti del alfa en el colegio y me llamó la atención dos chamaquitos que dijeron que que el mente el alfa estaba adentro del carro haciendo lo que le daba la gana afuera estaban hablando de desde el carro de que mira lo bonito que es que toca lo otro el carro aquello y el alfa adentro normal como que si nadie está fuera así mismo es así mismo ni dejarlo pasar ni tocarlo por dentro ni nada así mismo bueno mi gente gracias por estar en este contenido por apoyar esta plataforma apoyen a arm y también que está trayendo contenido importante suscríbete de la y comparte en este vídeo activo en la campaña y la campanita claro 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 nada seguimos trayendo contenido del al mix y gracias por su apoyo un saludo Gracias. Gracias.